Pero agrégale que ahorita también ya Gaby Spanik volvió a reabrir el caso del envenenamiento, ¿no? Este caso que fue hace alrededor de 13 años más o menos, en donde, pues sí, para todos fue muy claro que el hecho de que Carmen Salinas se involucró, que protegió a la acusada, ¿no? Y que logró sacarla de la cárcel. Carmen Salinas logró sacar a esta mujer de la cárcel. Ahora Gaby Spanik, al ya no estar Carmen Salinas y al estar ella todavía como con este, con esta rabia, oye, pero han pasado 13 años y ella sigue con este caso y lo reabre. Pues es que se vio un peligro su vida y la vida de sus seres queridos. Ahora, yo me pregunto, ¿una persona puede ser juzgada por el mismo delito? Es que el delito no ha prescrito, según lo que ha dicho Gaby Spanik. Pero ya la enjuiciaron y la liberaron. O sea, ahí es donde yo me pregunto, ¿será un juicio en vano? O sea, ¿será otro proceso en vano? O si hay un juez... Bueno, pero es que las leyes tienen muchos recovecos, ¿no? Pues sí, luego también a ellos los engañan y les dicen, sí podemos hacer algo y capaz de que nomás pierde dinero Gaby. En una de esas también los engañan. A lo mejor lo que quiere es que se demuestre que sí hubo envenenamiento, porque también le dijeron mentirosa a muchos medios. Obvio. A lo mejor lo que quiere es... Limpiar su nombre. Limpiar su nombre y decir, aquí están las pruebas de que fue, atentaron contra mi vida y la de mi familia. Pero no sé, no estoy tan seguro que una persona pueda ser juzgada por cuando ya hubo una sentencia. Es como si a Mario Besares lo volvieran a meter por lo mismo. O sea, ¿cómo por qué lo vuelves a meter por lo mismo? Porque si ya en aquel entonces no se pudo comprobar, yo lo veo muy complejo, ¿eh? Siento que es una cosa que... Siento que a veces los abogados son bien tramposos y les encanta sacarle dinero y a Gaby le va muy bien. Ojalá y no la estén engañando. Ojalá que el abogado no la esté engañando y diciéndole, vamos a ganar y a la mera hora no, y nomás pierda su lana y tiempo. Bueno, así están las historias de Gaby Spanik.